Es el único museo en el mundo que acoge piezas artísticas de artes plásticas que tienen una peculiaridad que han sido en algún momento de su devenir histórico, censuradas, prohibidas, incluso atacadas. Es obra de Tacho Benet, él es un empresario del sector audiovisual que además es coleccionista de arte contemporáneo, así lo ha sido durante décadas y años, pero en un momento concreto adquirió una obra en arco, una obra que fue para esos políticos de Santiago Sierra y que unas horas después, cuando la compró no estuvo censurada, fue censurada de arco, hubo una gran polémica y entonces a raíz de esto él pensó a ver cómo ha pasado esto con una obra de arte, qué pasa y entonces le surgió curiosidad y fue rastreando, se había pasado más veces y efectivamente esto había pasado y empezó a buscar más activamente piezas de este tipo, hasta que compró una obra de Zulica, una creadora franco-ruso-argelina con su obra Salens y él ahí ya se dio cuenta que empezaba a tener una capacidad de generar un relato hacia los visitantes hacia el mundo artístico y que necesitaba un espacio para exhibirlo, que ya era una pena que se quedase en el entorno privado. Las obras nuestras tienen mucha personalidad, tiene mucho impacto y convivir con estos, con esta explosión de color, pues ha sido como un reto de conseguir ese equilibrio y que ambos relatos, el de la casa que tiene su propio relato y el de la exposición, converjan y sumen. Hay una creadora de Kirguistán que es Zoya Falcova, que su obra es muy interesante, no había visto aquí y notamos por la interacción de los visitantes con ella, por la interacción con las redes sociales, que es muy apreciada. También lo es, por ejemplo, el MacGesus, porque en la instalación, en la sala le da mucha potencia, la propiedad de Zulica, Eugenio Merino, o sea, hay un montón, a Velazcona. Creemos que podemos aportar algo y ayudar a generar debates alrededor de la censura sin rogarnos ningún liguerazgo ni nada, sino simplemente ser caldo de cultivo o plataforma de otras artes que tienen las mismas problemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!